El código 2290 A marcar parciales El caballo Katkin pasó al segundo Va a buscarlo En el tercero se quedó el caballo Fast Candle En 23-2 La marca para los primeros 400 metros Y el caballo Katkin está pasando a dominar la carrera En el segundo Prince Star En el tercero viene quedando el caballo Fast Candle En el cuarto anda por dentro Mr. George Y por fuera el Talibán Cuando enderezaron ya en la recta final Katkin está dominando la carrera Prince Star permanece en el segundo puesto El caballo Mr. George Se viene colando por dentro en 48 para 800 metros Sigue dominando el caballo Katkin Mr. George y también el Talibán Por centro de cancha en contra del puntero El Talibán es el que más corre Y vienen parejando y pasando a sorprender en la carrera Katkin en el segundo domina el 6 Ganó el Talibán segundo Katkin En el tercero Mr. George En el cuarto Prince Star Quinto llegó el 1 El caballo Fast Candle Perdido 2 Ahorita 5 Más Más Gracias.